La banda en vivo, no la ven ustedes, pero está atrás de ese logo de Ben Alegría, tenemos una banda de jazz en vivo. Viven ahí, de hecho. Porque aquí nos escatimamos, nos escatimamos en presupuestos. Ya lo están escuchando, lo están viendo, está Jaime Camil con nosotros. ¡Vamos! ¡Un aplauso! Y Mark Howard también, que es el fundador de esta gran rodada que tiene lugar mañana, el DGR, ¿verdad, Mark? Mark Howard. Oye, Mark, thank you, gracias por haber venido a México, por haber venido a México, apoyando el recorrido en la Ciudad de México, porque el DGR está en todo el mundo. Mismo día, o sea, mañana mismo día, en todas las ciudades del mundo. Y Mark Howard, fundador y creador del DGR, hizo el favor de venir a México para darle un voto de confianza a México. Thank you, Mark Howard, I just, dije cosas muy malas de ti, spoke very bad of you. He's speaking very bad about you. No, 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 only two things. Mark habla solamente inglés, lo va a traducir a México, Jaime. He's de Australia. Yo voy a intentar decir desde Australia, desde Chile. How do you feel here in Mexico? I love it. ¿Cómo te sientes en México, Mark? Muy bien, que le encanta. I'm translating. Oh, go ahead. Okay, so, but I will let you speak first. I love it here. I mean, for me, it feels comfortable. It's nice being here with Amy. It's the people are beautiful. The ride is beautiful. And we get a lot of support from Mexico. We've got thousands of riders. So to be here with all these other riders is perfect. Que le encanta, que México es hermoso, que su gente es preciosa y que México realmente apoya al DGR y que estar aquí haciéndole el recorrido en México es increíble. Y me gustaría preguntarte a ti, ¿cómo te sientes siendo otra vez esta imagen? Me encanta. Una parte importante, ¿no? De esta jornada de mañana. Muy lindo, Mark. Me invitó nuevamente como embajador global del DGR y me encanta llevar este mensaje de traer atención para la salud masculina, la investigación del cáncer testicular y de próstata. Y fíjate que el DGR funciona con Movember y Movember destina más del 70% de sus fondos a la investigación de la salud mental masculina, que es muy importante. Entonces, me encanta esta causa, es muy cerca a mi corazón, porque cuando mi padre muere en 2020, nos dimos cuenta después que estaba en una gran depresión y pues no le decía a nadie, porque en México los hombres no lloran, en México y en todo el mundo, no lloran, no piden ayuda, están bien, no sufren y es un estigma, un estereotipo que tenemos que derribar, porque cuatro de cada cinco suicidios son hombres. Sí, ¿no? El 70% de los suicidios que están sucediendo son de hombres, que no se habla, como bien comentas. Exacto. Y digo, bueno, que abras también la comparación, ¿no? Porque creo que hay una masculinidad tóxica ahorita. Sin duda. Si tú hablas de esto, como bien decías, como que dejas de ser ese hombre. Te ven como débil, como ya no eres hombrecito y hay que tenemos que no redefinir, pero indefinir la masculinidad, no venir de patriarcados ni de lo que nos han enseñado por décadas y décadas, sino empezar a definir lo que es la masculinidad desde cero. We have to define masculinity from zero now, because all the stereotypes and the, ¿cómo dice patriarcado en inglés? Patriar-quisi. 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 ¿Cómo se dice patriarcado? Patriar-quisi. 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 Thank you. Patriar-quisi. Suena mucho mejor que patriar-quisi. Sí, sí, sí. Sí. Yeah, I think for us it's about breaking that stereotype, it's about sort of making men feel comfortable, and women, a lot of people ride motorcycles, one, as a form of transport, but two, as a form of being able to sort of get away and look at their mental health and focus on their mental health. And then what Jaime's been doing for us, which is talking about breaking that stereotype, breaking that stigma, where it comes to sort of men and fathers sitting there going, oh, be tougher, be stronger, boys don't cry. The key message for us is it's okay. You can be yourself, you can be comfortable, you can look very mean and masculine on a motorcycle, but deep down, our hearts are beautiful. Sí, básicamente está hablando de ese estigma, de ese estereotipo que tenemos. De los hombres, de que los hombres no lloran y que gracias a Jaime que está anotando también la imagen. Y que al hacer la moto, porque los que andamos en moto supuestamente somos los malos. Exacto. Los que no nos aguantamos y los duros y es lindo que este evento tenga que ver con motociclismo, romper el estigma y la libertad que te da la moto, decía Marques, de sentirte libre y todo y que estés en contacto con tus sentimientos, se traslade, se traduzca a también estar cómodo con tus sentimientos, pero internos como hombre, ¿no? Y se nota ahorita que está conectando mucho con la gente porque por ahí me dijeron que hay más de mil personas inscritas, hay muchos números de personas que están para mañana, pero ¿cómo se pueden todavía inscribir, Merido? En México es de las ciudades que más motociclistas forman parte del... Está padre el WU, pero no tanto, les voy a explicar por qué, porque llegan como 3 mil motociclistas, de los cuales 2 mil 500 o más andan en Itálicas, pero estamos en lugar 90 de recaudación mundial, 90. Entonces tenemos que visitarlos, invito a que visiten gfolk.me, gfolk.me, diagonal Camil, y ahí pueden donar, y si Dios quiere, vamos a poner este año a México por lo menos dentro de las top 5 ciudades más generosas del DGR, ojalá. Porque me consta que ahorita tu equipo está en el número 8, ¿verdad? 8, 9, porque los últimos dos días del DGR empiezan a llegar las donaciones fuertes porque la gente ya se emociona porque ya viene la salida, entonces empiezan a donar. Team Itálica México, Mark, we're doing very good worldwide, we're number 8 or 9. Eso es increíble, increíble, increíble. Oye, y ahorita, Jaime, que tú también eres papá, ¿también lo haces ahorita esta educación, este tema de salud mental con tu hijo? Sin duda, claro, hablo mucho con Jaime y le digo que está totalmente bien sentir, sentir todos los sentimientos, eso cómo los ejecute, cómo los demuestra, porque no quieres que esté frustrado y agarre una piedra y rompa un cristal, ¿no? Pero está perfectamente bien y natural sentir todos los sentimientos, estar feliz, estar triste, llorar, brincar de alegría, está perfecto sentir todo lo que sientas hasta es bienvenido, ¿no? Y nada más como papá, pues lo guías un poco a cómo demostrar esos sentimientos. Dicen que somos la generación de padres que estamos siendo reeducados a través de nuestros hijos, ¿no? Sin duda. Como que estamos cuidando esas heridas porque no nos enseñaban a esa parte de sentir. Sin duda. Terapia, hagan terapia. Yo voy a terapia, soy mucho más feliz desde que voy a terapia, la verdad. Y encuentras muchas cosas de lo que son los famosos daddy issues, los traumas que tienes de infancia o que vienen de la infancia por el comportamiento que tenían tus padres un poco más, todavía más viejos, ¿no? Más arcaicos. Entonces, es muy bonito ir a terapia, buscar ayuda. Lo más importante, si tenemos un amigo, un compadre, un hermano que no lo vemos bien, que está un poco triste, que de repente ya no sale a tomar el café con nosotros, acerquémosnos a ellos, hablemos por teléfono. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? ¿Se te ofrece algo? ¿Quieres ir a echar un café? Es muy importante darnos cuenta de eso. Que no nos sintamos solos. No. Lo importante. Y también ir a terapia incluso cuando estás bien. Claro. Que hay que ir a terapia cuando uno está mal y creo que no. Porque el grupo de soporte de las mujeres viene mucho más natural. Tienen a la mamá, a la hermana, a las amigas, al café, pero los hombres, pues no hablamos porque no vaya a ser que vayan a pensar que no podemos solos. The men only drink a beer and just eat, you know? It's getting better. But Jaime's right. When you've got females, they'd like to talk about their issues. Us men, we sort of think that we're losing our masculinity if we open up. Exactly. And that's what it's about changing. And I think that's what this event has done. And the event's been in Mexico now for 12 years. So it's going very strong. Necesitamos más grupos de WhatsApp, yo creo que de hombres también, para apoyarnos porque luego me pasa a mí que mi mujer es la única que tiene los grupos de mujeres. Claro, claro. Y también necesitamos hablar y soportarnos. O sea, ahí está apoyándonos. Decía Marca, las mujeres hablan sentimientos y los hombres los encapsulamos. Y ojo, quiero dejar bien claro que esto no tiene nada que ver con perder la masculinidad. Al contrario. Al contrario. Al contrario. Eso hace más hombres, ¿no? Claro. El libro de mi amigo Justin Baldoni, que te confundía con él, ¿te acuerdas? Sí, con Baldoni. Que su libro es Lo Suficientemente Hombre. Men Enough. Es increíble este concepto, ¿no? Eres lo suficientemente hombre para estar en contacto con tu vulnerabilidad. Lo suficientemente hombre para estar en contacto con tus sentimientos. Lo suficientemente hombre para aceptar tus errores. O sea, el concepto es increíble. Me encanta. Me encanta. Pues que sigamos abriendo esta conversación. Marc, muchísimas gracias por estar con nosotros. Quédate con nosotros un poquito más, que todo esto todavía no termina. Mañana nos vemos aquí, ¿no? Para cubrir esa salida de los Riders. Vamos a estar con toda la banda, así que no se lo pierdan. Gracias.